¡Segundo! Vale, lo de golpe es lo primero que prohibir es la cosa del pueblo. ¿Qué quieres que hagamos? Claro, pero las patentes las dejarán, digo. Ahora vamos a aprovechar que el registro... Don Luis José, que no eran los tanques, que es una excavadora. ¡Qué mala suerte! Ya lo he visto. Perdone, pero es que tiene que reposar la paella y vamos a hacer un poco de tiempo. Sí, claro. Ya, ya se lo diré a su padre, don Luis José, ya se lo diré. Ya. Hola, buenos días. Hola. Me dejaré lo que se ha armado, ¿eh? No le digas. ¿En esta hay masoquismo? Y yo qué sé, a mí no me hable de porquerías. ¡Qué cochinos! ¿Y eso? Un prototipo. Hombre, ¿qué? ¿Nos traemos la comida? Oiga, ¿y no estás en paz va uno fuerte? Eh, venga ya. Que es usted un obsesor...